qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal o les traigo donde ver el partido de el barcelona versus el delfín un partido en la liga de ecuador que le tocará enfrentarse al barcelona y el barcelona buscará la victoria el equipo de el barcelona y el delfín buscarán la victoria y el equipo del barcelona estará jugando el partido en casa así que será un partido muy complicado para ambos equipos bueno ojalá que gane el mejor el equipo de el barcelona y el delfín se han enfrentado varias veces en uno de los partidos más complicados que ha tenido el barcelona ha jugado ante el delfín y ha perdido un gol a cero en un partido complicado y el barcelona ha logrado victorias cinco goles a cero y tres goles a uno ante el delfín vamos a ver quién gana el partido y el equipo de el barcelona buscará la victoria en casa el partido se jugará a la hora 4 de la tarde hora de centroamérica y 5 de la tarde hora de sudamérica donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien y tú de n bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que guste suscríbanse a activar la campanita de la ley y sería hasta un próximo vídeo y